Les presentamos las noticias de hoy lunes 13 de mayo Erradican 12.884 matas de marihuana en Totonicapán En un operativo de búsqueda de plantaciones ilícitas Que realizaron policías de la SGAIA En Paraje, Pacorral, Aldea Pamaria, Santa Lucía, La Reforma, Totonicapán Erradicaron e incineraron 12.884 matas de marihuana Que se encontraban cultivadas en cuatro campos Con un evalúo aproximado de 4.831.500 quetzales Capturado por robos de celulares En el kilómetro 40, Ruta Antigua Palín-Escuintla se detuvo A David de 29 años denunciado por ingresar a un negocio Despojar de dos celulares a dos mujeres Al verificar en la base de datos se estableció Que el detenido tiene tres antecedentes Por los delitos de ebriedad y escándalo Lesiones graves y agresión del 2016 Dos capturados y dos pistolas incautadas Una de ellas con reporte de robo En la aldea Trancas 2, Custiapa Policías de la Comisaría 21 Capturaron a Jaime de 27 años Cuando portaba de manera ilegal Una pistola calibre 9 milímetros Con un cargador y 10 municiones Mientras que Tomás de 22 años Fue capturado en el cantón Tuluche Quiche Quiche Presuntamente bajo efectos de licor Portaba una pistola calibre 9 milímetros Con reporte de robo de fecha 5 de febrero del 2015 En Amatitlán suman 624 extorsionistas Capturados durante este año Policías de la Dipanda reportan la captura de Ana En el municipio de Palencia Al ser identificada Se pudo establecer que tenía una orden de aprehensión Por extorsión girada por un juzgado de Guatemala 41 muertos y 17 desaparecidos por inundaciones en Indonesia La cifra de fallecidos aumentó el domingo Por las copiosas lluvias Y flujos de lava fría de un volcán en la isla de Sumatra El archipiélago indonesio con más de 17 mil islas Sufre numerosos incidentes de inundaciones y corrimientos de tierra Durante la estación de lluvias Especialmente entre noviembre y marzo Para más información visita nuestra página Isavalentetv.com Desde la ciudad de Puerto Barrios Reportó Orlando Ramírez Para Isavalentetv y Radio Feilo